A tres meses que arrancara el operativo Seguridad Mexiquense en la entidad, el gobernador Herubiel Ávila Villegas dio a conocer que a partir del mes de abril, los delitos de alto impacto han disminuido hasta en un 16%. En conferencia de prensa, el mandatario mexiquense detalló que este tipo de delitos se redujeron de la siguiente manera, las extorsiones bajaron 23.7%, el secuestro registró una baja del 7.3%, el robo con violencia 18.5%, el robo a casa habitación así como el robo a transeúnte 23%, el robo a comercios 29%, el robo a empresas 20% y el robo de vehículos en un 14%. Asimismo afirmó que a pesar de las manifestaciones de representantes y dueños de los llamados giros negros, el gobierno estatal continuará la clausura de estos negocios a fin de inhibir los actos delictivos que ahí se registran. A la fecha han sido cerrados unos 800. Independientemente de las expresiones, de las manifestaciones que se han presentado, yo quiero hacer respetar y respetaré cualquier tipo de movilización cuando sea pacífica, pero no vamos a dar marcha atrás, actuamos con firmeza, con claridad, con la ley en la mano y desde luego que estamos dando muy buenos resultados en este tema. Respecto a la integración de la policía de élite para la entidad, Avila Villegas informó que aún está en proceso, pero al momento se han registrado más de 3.000 personas, de los cuales 424 han sido calificados como aptos. Seguiremos aplicando el resto a los aspirantes para que quienes se integran formalmente a esta fuerza especial seguridad, tengamos precisamente la prueba de que son aptos de acuerdo a los exámenes de control de confianza, el resto siguen siendo evaluados. Raúl Sesman, Noticieros Televisa.